...con la hipótesis del caballo que tiene en realidad de fondo, algo que está sonando y muy fuerte ahora el 9 de julio durante las últimas horas, que es nuevamente, Daniel, la versión de que esto fue... El chico pudo haber sido extraído a caballo, ¿no? No, extraído a caballo es uno, pero el tema es por qué. Que es interesante, que creen que es extraído a caballo, así en forma de esprolija, que podía ser cualquiera y que tenía que ver con que una organización de narcotraficantes que estaban esperando el pago por una mercadería que entregaron, como el pago no aparecía, le decían, bueno, algo dame, y entonces tenían que extraer a un chico. Esto es más o menos, no sé si... Daniel, si lo dije bien, y decime qué es lo que están diciendo el 9 de julio en las últimas horas, por favor. A ver, lo del caballo es una posibilidad muy cierta porque vamos por partes, ¿no? Bueno, existen seis trazas de rutas que podés ir e ingresar a 9 de julio. Una de las pasas son conocidas, la calle, el gobernador Martínez, y esas seis rutas, algunas son según un paso, pero ya son rutas, se depositan en la Ruta Nacional 12. Desde el lugar donde trajeron a Lohan, nos reactaron, hay tres atajos, tres atajos que se ponen en 30 minutos, ya sea a caballo o en moto, en una Ruta Nacional, tres atajos. Claro. Ahora, yo nunca... Ahí lo vemos, el mapa, estamos en duplex, un poco de la zona, y vemos algunas trazas que hay allí. Te agradecemos, está el director Torelli, que nos está ayudando. Vayamos ahí, vamos a acompañarte con el tema del mapa este para analizar en dónde pudo haber salido. Te hago una pregunta antes de continuar con lo del camino de la posibilidad de salir al caballo, que nosotros consultábamos recién con Ale Puebla, si Ale me decía, para mí es difícil porque hay muchos perímetros, mucho alambrado. Pero bueno, no sé. Pero un chico tan chiquito, lo pasás a UPA y ya está. No, no hay alambrados. No, no sé. A ver, vamos de nuevo. Los atajos no tienen alambrados, la servidumbre de paso tampoco. Muy bien. A los ZUM, voy a dejar una tranquila, pero no la hay. No la hay, allí se venía de hablar con los paquedanos de la zona. Ya no existe. Amplímoslo un poquito el mapa, chicos. Así lo podemos explicar acá. Fijate vos, perdóname, fijate vos que es interesante esto que está planteando Daniel, porque allá está 9 de julio, y detrás de la zona del Naranjal, hay un campo, hay un campo que es un campo de la familia Pérez Caillava. Bueno, ahí viene mi teoría, si me dejás explicar. Ahí está, por eso, por eso. Ahí quiero ponerlo en contexto para que vos lo puedas explicar, porque Pérez y Caillava dieron franco al personal que trabaja en ese campo, justo ese día. Entonces, ¿qué sigue, Daniel? Decime. La hipótesis que la teoría que manejamos nosotros y también la querella, porque la compartimos. O sea, yo tengo que ser sincero en esto, el doctor Gustavo Obrién es mi abogado hace más de 15 años, da una casualidad que agarró esta causa aparte de ser mi amigo personal. Sí. Esa es la realidad. O sea, acá en Corrientes todos saben que es mi abogado. A veces compartimos algunas cosas y sentimos en otras. Lo que sí yo comparto y compartimos con él, porque acá hay una cosa muy clara que hay que explicar. A ver, la Odelina invita a Pérez Caillava a un almuerzo, Pérez Caillava licencia a su personal de cuidado, de médico doméstico, ¿no? Van al almuerzo. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Dejan liberado su campo? Sí, claro, claro. Retirarse es liberado su campo. Es prácticamente el 95% de que a Loan lo sacan por el campo liberado. Por el campo liberado. ¿Y ahí qué pudo haber pasado? Está bien, ¿se llega a caballo ahí? Claramente, porque es detrás del campo de... El campo de Pérez pasa muy cerca a uno de los tres ataques. Claro. O sea, a ver si nos graficamos o no. Los atajos te depositan directamente a una ruta. Acá está. Perdón, ¿eh? Perdón. Dile, estos caminitos que hay acá, son esos... Claro. Totalmente. Los atajos te depositan en una ruta. Según el cálculo de la gente que vive ahí, que son los que mejores pueden saber, a caballo, 30 minutos para estar en la ruta nacional 2. O en moto, 30 minutos. Estamos saliendo a una ruta nacional, no estamos saliendo a una ruta provincial o a un empalme que después te lleva a la ruta nacional 2. Esto tiene, Daniel, es bastante parecida a la hipótesis de Fernando Burlando, de la salida por allí, justamente a la ruta 12. Compartimos, compartimos. Compartimos. Bien. Así como ustedes están haciendo de periodismo colaborador, que es muy importante. Nosotros hacemos periodismo, informamos y también tratamos de colaborar. Por supuesto. No ser investigadores ni queriendo resolver la causa. Si podemos, Daniel, le quiero pedir a la producción, si podemos, si podemos, cambiarlo, si no lo explico sobre este como se pueda, porque hay zonas que nos quedan afuera. Pero si podemos, aquel que tiene las dos taperas, porque hay dos taperas que también por ahí tienen que ver con la hipótesis. Si ustedes ven desde dónde sale el naranjal, que es importante porque es el último lugar desde donde se sabe de Loan, por la cuestión de la foto que saca Camila y demás. Desde ahí, la posibilidad de la extracción del chico con un caballo, ven, acá tienen el naranjal, ¿no? El último lugar a donde se tiene por certeza que haya llegado el chiquito. Allá tenemos la casa de la abuela. Lo preparamos bien y mientras tanto, mientras lo armamos bien, gracias chicos ahí en producción, gracias directo, te pregunto, mientras tanto, esta versión de que el niño fue entregado porque había una deuda de un pago al narcotráfico, ¿tiene asidero o es una versión un poco disparatada? A ver, hay investigaciones previas, vamos a confiar que las investigaciones fueron buenas, diríamos, de la justicia. No muy buenas, excelente. Buenas hacia regular, ¿no? Pero vamos a darle la posibilidad de buenas. Todos los involucrados que los tenés presos, absolutamente todos, no tienen movimiento de dinero, ni transferencia, ni plata, nada de nada, ni compra de nada, absolutamente de nada. Muy bien, sí. Nada salvo el pago a la casa rodante de Pérez y que cobró una indemnización, bueno. Poco dinero, no, 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 no. Después lo otro hay que entender, de que el narcotraficante está ligado a las bandas de trata, las bandas de trata, los contrabandistas y los contrabandistas a los que practican el abigiatro, que es el patrullismo, que es algo que reina en la provincia de Borja. Sí. Todos saben, de todos hay un narcotraficante que ve chicas ahí en un boliche, muy sueltas y muy preocupadas y menores. Seguro que le llama a uno de trata y le dice, mirá, acá tengo clientela fija. Claro. O sea, ese intercambio, sí. Sí. De, a ver, ¿por qué llega Pérez a corriente? Está bien, tuvo un enamoramiento, un Facebook, un callado, cinco años. Pero él viene con un propósito, que es la inversión ganadera. Sí. Vino, para un campo es una inversión ganadera. No me parece que Pérez, según lo que averiguamos nosotros, haya trabajado en inteligencia de la Marina. Sí averiguamos que entra como profesional, contador público, no hace. Vale, bueno, eso te lo confirmo, te lo confirmo. Contra inteligencia de Marina, chofer de Astiz, trabajó en el año 96, en el piso 4 del edificio Libertador. Te lo confirmo porque tenemos pruebas de esto. Pero bueno, no importa, avancemos igual. Pero a ver, a ver, a ver, no, porque tenemos que saber qué edad tiene Pérez, qué edad tiene Pérez. Bueno, tendría que... Pero, escúchame, trabajó con Astiz en el año 95, no durante el proceso. Él ingresó, él ingresa a la Marina y está en el 84. Pero para ser chofer de Astiz tiene que tener hoy cerca de los 70 años. Fácil. ¿Por qué? Y porque yo tengo 59 y yo cuando Astiz era ese marino era una criatura. No, pero perdóname, Astiz estuvo en libertad en el año 95, 96, 1995. Voy a decir que fue chofer ya posterior a la dictadura. Sí, sí, claro, claro, sí, 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 fue chofer y, fue chofer y, incluso, ¿sabés qué? Pérez estuvo el día en que golpearon a Astiz en Bariloche. Estaba Pérez también, en el mismo lugar. Yo pensé que Astiz ya lo dieron de baja después de... No. Pensé que estuvo... De hecho, no solo eso, Astiz tenía en el año 1996 en su oficina, creo que en el piso 4 del... No sé, creo que sí, en el 4 del... Allí del edificio Libertador. Tenía un placar lleno de dinero. Un placar con bollitos lleno de dinero. Ahí nos acercamos a un dato, ahí vamos a coincidir, porque hay datos que nosotros conseguimos que este hombre, Pérez, manejaba bastante dinero de la Marina, inclusive lo frisaron un poco por una especie de malaverización de fondos que hubo de un dinero importante y por eso posteriormente lo cuidaron. Claro. Ese sí, ese dato manejó más. Bien, sigamos con esta idea... Perdóname, sigamos con lo otro. Sí, termina con lo otro, por favor, Rari, sí, sí. Vamos a seguir con lo otro. Hay inconveniente decidir con el tema de por qué es el canje, ¿no? Claro. Ayer noche nosotros escribíamos, hoy un kilo de cocaína sale 20 millones de pesos. ¿Cuánto? Un kilo del oro blanco. 20 millones de pesos se comercializa el valor de un kilo de cocaína. ¿Estamos? 20. Un kilo de cocaína había en la Argentina, uno puede decir que es fácil, claro, porque es un paquete de hierba, ¿no? Pero no, por el valor tan grande que tiene, no se arriesga mucho al traslado. Más allá que pasa cocaína y marihuana, como sabemos, sin que veamos, ¿no? El transporte, por lo menos en la zona de la cocaína para cuidarle, hubo casos de haber encontrado al famoso elefante blanco, ¿no? En un camión. Sí. Se lo hace por avioneta, ¿no? Avioneta, ustedes vieron que para una avioneta tenía cocaína, algunos dicen que había, otros que no había, bueno, ¿viste cómo es la...? Había restos, había restos, no es que estaba toda la cocaína ahí adentro, había señales de que había habido cocaína ahí, sí. Ahora dicen, mirá, si te digo la versión que dicen, que primero llegó la policía a la provincia, o sea, hay mucha... Si bien puede ser mucho folclor, que por ahí puede ser cierto o no. Bien. Y que después llega la gente. Bueno, se puede tejer mucha de esa... Sí, sigamos con esta hipótesis de la posibilidad del canje, entonces que finalmente hubo una extracción. Ahora, en ese... Perdóname, 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 Daniel. Además, a ver, en ese canje, ¿no se puede sacar a Pérez y a Caillaba de la situación, o sí? No es un canje, es un saldo... Un saldo. Un saldo de... Un saldo de... Muy bien. No, yo solamente esto también lo maneja los abogados de las familias y las queridas. Sí, sí. No es una cosa... Lo estamos manejando, o sea, de tres patas. Sí. Es el pago de una deuda. No tenés para pagarme la carga, o no tenés para pagarme las vacas, o no tenés para pagarme... Que no solamente puede ser duro. En este caso creo que sí. Entonces se paga con algo. Porque todo está vinculado, o sea, trata, contrabando, abigeato y narcotráfico. Claro, se entiende. A ver, ¿qué tenés? Le dicen. Bueno, te consigo una criatura que está muy fuerte en lo que estoy diciendo. Decilo, dale, dale. Decilo porque lo venimos escuchando también, ¿eh? Dale. En cambio, ¿qué valor tenés? Mirá, el valor que tenemos de una criatura. Porque la venta de criaturas en Corrientes es algo que existe desde hace mucho tiempo. Algunas les decían como venta muy legal. Esto me conta porque son investigaciones del año 90. Muchas de ellas también denunciadas en su momento por la hermana Marta Peloni con expedientes judiciales en el Superior Tribunal de Corrientes. O sea, hubo desapariciones. Hacía una especie de adopción, podemos decir, aunque parezca irónico, legítima, porque entraba un grupo de personas a los campos de Corrientes, encontraba gente en situación humilde, le convencía a la familia... Ahí está. Mira, ese es el formato de la trata en Corrientes, ¿eh? No tanto este... Tu hijo va a tener un buen pasar, vos no tenés para mantenerle, y ese nene se vendía en aquel momento, le voy a tirar los años 1994, 95 y 96, a países de Europa, de Occidente. Eso sí. Después se hicieron... En el juzgado de Goya, si ustedes preguntan un poco, hay más de 300 adopciones irregulares en la década de la novia. Mirá, mirá. No le estoy diciendo de uno, de diez, de dos. No, no, 300, es eso que dicen que no pasa nada ya, ¿no? A ver, dame un segundito, Dani. Vamos al mapa. Vamos a la hipótesis del caballo. Danos un cachito, Daniel, danos un cachito, que además tenemos un delay. Danos un cachito. Pero es valioso lo que nos aportás. Entonces queremos trabajar esta idea de la hipótesis del caballo como hipótesis de extracción. ¿Por qué nos concentramos en esto? ¿Qué los vuelve loco a los investigadores? Por ejemplo, el trabajo que hicieron con los perros. Aún cuando se pensaba en un chico perdido, los perros, acá tenemos la casa de la abuela, donde ocurre el almuerzo, y acá tenemos el naranjal, que es el último punto al que el nene llega. Ahora, los perros nunca se mueven de esta zona cero. Cuando están tratando que a partir del olor del chiquito, insisto, aun cuando se lo pensaba perdido o también secuestrado, nunca se alejan demasiado de acá. Entonces, ¿cuál podría ser una explicación? Que en un determinado momento el nene haya sido alzado, haya sido subido a un caballo, alguien lo haya podido extraer, ya comprobamos que en toda esta zona periférica nos lo mostró Cristian Balbo. Bueno, vos mismo lo mostraste, Pablo, es imposible en algunos casos andar con motos, andar a pie. Entonces, si alguien lo alza al nene y se lo entrega a otra persona y se lo lleva a caballo, que sí es factible, bueno, ahí se abren diversas hipótesis de hacia dónde puede haber sido llevado. ¿Para dónde está el campo de Caillaba en este punto? Antes de eso, déjame una, la última versión de la Udelina, porque todos que pensamos, che, la pérdida del nene en el naranjal coincide con la salida de un vehículo del almuerzo, que es el de Pérez y Caillaba, que toman este caminito, ven, este caminito que va hacia arriba y arriba nos vamos a encontrar la famosa tapera, que es la escuela primaria abandonada. La última versión de la Udelina, y no es descabellado pensar, de hecho la investigación también la trabajó, es que desde acá, desde el naranjal, no hayan vuelto por el mismo camino que hicieron, sino que Benítez, dice ahora la Udelina, y también lo pensó la justicia, y la Udelina la agrega Ramírez, en vez de volver por el mismo camino, hayan ido por otro caminito interno y hayan salido a pie allá a la escuela. Allá lo hayan dejado y un vehículo que coincidentemente sale del almuerzo, en este caso, pero es Caillaba, al mismo tiempo, vayan por ese camino, lo rescaten allá, lo levanten al nene y de ahí sigan camino hacia la ruta 123, que es después la que pasa por el medio del pueblo, y pueden haber ido para un lado, pueden haber ido para el otro, lo pueden haber depositado en un segundo vehículo, entonces esa es la enmienda de la investigación y de ahora la última versión de la Udelina, hasta que la sostenga la vuelva a cambiar. Esa es una, la que nos está planteando Dani es otra. Es un caballo, ahí tenemos dos posibilidades, una también burlando es que alguien, Benítez, o alguien a caballo, lo haya traído hacia la zona de otra tapera, la tapera número 2. ¿A Benítez no le dan los tiempos salvo para agarrar al nene y dárselo a alguien? A ver, vos... O para que alguien lo agar... ¿Quién dice que no le dan los tiempos? ¿No le dan los tiempos? No lo dicen otros involucrados. No, lo dicen los chicos. Bueno, porque la propia Laudelina dice que tardó como 20, 25 minutos... No, me refiero a que vos, para llegar, a ver, para llegar a la tapera... Bueno, por eso el caballo, por eso, a ver, la hipótesis del caballo. ¿Pero vos decís que Benítez se pudo haber subido un caballo? No, que lo haya entregado, que lo haya entregado, alguien lo trae a esta otra tapera, que es sobre la cual tiene puesta la mirada, burlando, que además todas las huellas llevan, las huellas de la investigación, más bien, llevan hacia la otra punta y no vienen hacia este lado, que nos comunica con la Ruta 12. Y la Ruta 12, ya sabemos que va hacia la triple frontera o hacia el sur, hacia Entre Ríos. Esta es otra posibilidad. Y acá tenemos todo el sector del campo de Pañagua, amigo de Benítez. Y después, si no tenemos, en un punto intermedio, la salida, si no que Daniel me lo corrija, hacia lo que es el campo de los Pérez Caillaba, hacia donde Daniel nos señala algo. ¿Dónde estaría acá ubicado? Está despejado el camino, está despejado, porque están sus trabajadores liberados. Muy bien, ahí volvemos para ubicar bien dónde está el campo de Pérez y Caillaba en este mapa. Volvemos con Ale Puebla hace 9 de julio y ya venimos con vos, Daní. La guardamos unos minutos. Ale Puebla, nos llama urgente desde 9 de julio. Se acaban de ingresar ahora algunas cosas para hacer algún tipo de peritaje. Creemos que también una impresora, la computadora, una valija, en la que tienen obviamente más material para realizar algún tipo de peritaje. Acaban de sacarlo del baúl del vehículo a la Policía Federal, que están trabajando cuatro oficiales de la Federal, están trabajando dentro de la vivienda, más un fotógrafo oficial de la Policía Federal que está haciendo recopilación de imágenes dentro de la vivienda de quién era, como se dice aquí en el barrio, la segunda de Maciel, que en el día que desaparece Loan estaba de franco, que el comisario le pregunta información sobre la familia de Loan sin decirle que el niño había desaparecido, y que en horas de la tarde le informan que el niño desapareció. Días posteriores, el comisario Maciel le pide a ella una hipótesis y a una compañera de qué creen que había sucedido con el niño y ella le responde uno de los mensajes que en exclusiva tenemos nosotros para 24, la charla exclusiva de Gavina con Maciel. Cómo era la relación, a veces tensa, otras se llevaban un poco mejor y ella es quien defendió, entiendan esto, ella es quien defendió a la mujer del vicegobernador cuando estuvo en enfrentamiento con Maciel. Papa, interesante esto que nos está trayendo Ale Pueblas que está ubicado en la casa de Gavina Noguera, la mujer que no firmó. Reiterame, reiterame esta información que nos está diciendo Ale, por favor. Sí, Gavina Noguera, Gavina Noguera, para que entremos en razón, es la hija del primo de la mamá de Loan, esa es la conexión exacta. Ella trabajaba con el comisario Maciel, era la segunda de Maciel, estaba siempre, Maciel lo obligaba a trabajar muchas horas, ella había pedido carpeta por estrés, no se lo otorgaron, y ella es la que interviene en una fuerte discusión entre el comisario Maciel y la mujer del viceintendente de aquí de 9 de julio, que también es policía, que lo había denunciado Maciel, y en esa charla muy picante, Gavina me dijo, yo tuve que intervenir porque eso no iba a pasar delante mío, no iba a permitir que le digan esto a una mujer estando yo. Bueno, se ve que Maciel ahí fue bastante agresivo con la esposa del viceintendente, y Gavina es quien interviene en esa discusión fuerte, la cual tuvieron. Me lo contó la misma Gavina hace minutos nada más que puede hablar con ella. Segundos antes que a Gavina la allanen, nosotros estuvimos hablando con ella, y por eso tenemos la charla esa que recién leía Bob y Ben en exclusiva. Bien, ahí volvemos, gracias Ale, nos llamás urgente, como siempre, Ale Puebla, digo otra feria ya, el 9 de julio con lo último, permanentemente en A24. A ver. Y acá tenemos conectado lo otro que nos faltaba. Ya vimos, la casa de la abuela y el naranjal en función de la tapera 1, la escuela por donde podrían haber pasado Pérez y Caillava en auto. En el campo de Pérez, ¿dónde está? Bueno, allá. Tenemos, ya vimos en el anterior lo que tenía que ver con la tapera 2, en donde pone la mirada burlando, y acá tenemos el puesto de Pérez y Caillava en función de la distancia de la casa de la abuela y del naranjal. Sí, a ver, Dani, ¿nos ayudás con este mapa? Porque la casa de la abuela... Acá. A ver. Decime, ¿el campo de Pérez está bien ubicado en este mapa? Mostrémosle el mapa. Sí. 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 Muy bien. A ver, hay una cosa, no sé por qué burlando ahora la pera y todas esas hipótesis, esas yo no las comparto, porque en los antecedentes de secuestro y ractos que hemos estudiado sobre todo el de Christian Scherer, que fue muy resonante, y cuando se les toma a una persona no se la enfría cerca, en una tapera, a pocos metros. Claro. El rato y las tracciones inmediatas y retiraba varios kilómetros, 150, 200 kilómetros. Y, espérame, ¿el campo de Pérez está cerca de la casa del ambulanciero? No, no, eso no sé. No, no. ¿Y cómo hicieron ahí? Porque la verdad es que, perdón, yo estaba equivocado, evidentemente, para mí estaba abajo del naranjal, porque no entiendo cómo cruzaron para el otro lado. O sea, este campo que está deshabitado en ese momento, ese día. ¿Cómo hicieron? Lo que pasa es que no podemos determinar ni dibujar los tres atajos que hay. Ah. Los tres atajos existen porque lo transitaron y la gente sabe. O sea que, por ejemplo, podría haber un atajo, perdóname, eh, Dani, entre poner el naranjal, de esta zona pueden ir, en medio por la derecha, que es por la zona donde estaba por donde estaba la escuela tapera, podrían haber ido por el otro lado para agarrar en uno de los atajos y llegar al campo de Pérez y Caixaba. Es que vos no lo pienses, Pablo, como que pasan por la casa de la abuela y son vistos. No, 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 no. Pueden rodear tranquilamente en campo traviesa y pueden llegar hasta allá. Lo que estamos pensando, con la ayuda de Daniel, es puntos de extracción, pero no como un lugar donde haya estado mucho tiempo el nene, como utilizó la jerga, para enfriarlo. Lo mismo la escuela abandonada y lo mismo la tapera que refiere burlando. Solo es una aposta, una aposta en la cual alguien tiene que cumplir el objetivo de entregarlo ahí, que puede ser Benítez, puede ser Ramírez, en la hipótesis de la investigación, quien llegue hasta ese lugar y que el tiempo le dé de llegar hasta ahí y desde ahí hay alguien más que es otra parte de la organización que los trae al nene y se lo lleva. Y ya una vez que alcanza una ruta, sea la 123, sea la 12, y nunca hayan cerrado, como por ejemplo vimos que cerraron hoy, que alguien dijo, che, un militar dijo, un nene me dijo que era Loan y cerraron todas las rutas de Comodoro de Rivadavia y se pusieron a revisar autos y la gente tendrá que hacer dos o tres horas para pasar por un punto, pero le revisan el baúl, le revisan el interior. Eso que hacen 40 días después en Comodoro de Rivadavia, en la Patagonia, no lo hicieron en el día uno en Corrientes. Daniel, yo te agradezco esta información y creo que vamos a mantenernos en contacto porque tenés mucha buena idata de lo que está sucediendo allí. Y te hago la última. ¿Cómo puede ser que no estén investigando las bandas de narcotraficantes y de traficantes que hay en la zona? Sobre todo de traficantes en todos los sentidos. Porque no hay posibilidad de una trata de persona o de una sustracción si no hay una organización de tráfico también adjunta, ¿no? Todo está vinculado. Lo que a mí me parece es que nunca se estudió o por lo menos, yo no sé, no escuché, mirá que le miro a ustedes y le miro a casi todos los programas, intercambiamos, porque no se estudia la parte económica porque es un tema económico. Después viene el tema judicial, el tema político y todo lo que pasa. Pero este es un tema económico, este es un tema de deuda, venta, de comercialización. Clarísimo, clarísimo. Daniel... Lo otro te quiero preguntar, o sea, no creo que haya existido varias postas al que le entregan, debe ser esa persona que está implicada, esa persona tiene que sacarla del lugar inmediatamente y colocarla en una ruta donde espera un vehículo. No hay posta, no hay tera, no hay intermedio. Esa persona quien le entrega, no sé, Benite, quien sea, o es la persona que le dicen vení en este momento y sacarle a lo van, esa persona la saca y la lleva directamente al lugar donde le alza el vehículo. Lógico. No hay intermedios. Lógico, te entiendo. Porque el accionar de... Tampoco hubo cambio de autos por la zona que hay, ¿no? Pudo haber después. No se está hablando de un posible cambio de autos. Estamos cerrando mucho en la camioneta y en el otro vehículo más chico. En el auto rojo. Pero el auto rojo aparece en los perros diciendo que... Ladrando, va. Sí, lo que... Lo que te quiero es un rapidito, dos segundos. Sí. A Cristian Cher lo sacan de su casa acá, de la capital de Corrientes, hacen un cambio de auto, lo llevan a salar a 100 kilómetros, lo enfrían ahí una noche y de ahí va directamente a paso de los libros. Ahí sí se queda un tiempo. Y de ahí recién se lo vende a otro grupo. Escuchen esta que es muy importante. A Cristian Cher primero piden rescate, pagan, no entregan, no lo entregan a Cristian Cher y se lo vende a otro grupo. Claro. Se vende Cristian a otro grupo. Claro, sí, sí. Aparece muerto en Paraguay, Cristian, sí. Pagan la deuda, acá se paga la deuda con un narcotraficante o cuatero o quien sea y esos le venden a otro grupo. Sí, recuerdo que estaba ahí como un cheque que se endosa. Como un cheque que se endosa y claramente la hipótesis entonces del pago de un saldo con Logan está creciendo y tiene sustento. Gracias Daniel Sol Moirago por toda esta información que nos está brindando. ¡Gracias!